Estamos de vuelta y es para darles detalles e información que ha dado a conocer el Inasif en relación a la muerte de una persona que conducía un taxi por aplicación y fue localizado fallecido hace unos días en Escuintla y Ensi López tiene el detalle completo. Hola, ¿qué tal compañeros? En efecto, recordemos que ayer los cuerpos de socorro localizaron el cadáver de Andoni Morales Marroquín de 27 años de edad, esto en la represa del río Michatoya, esto específicamente en el kilómetro 41 de la antigua ruta a Palín Escuintla. Recordemos que Morales desapareció la semana pasada, familiares iniciaron una intensa búsqueda que tuvo un desenlace fatal, él se dedicaba a brindar el servicio de taxi a través de una aplicación móvil. La última vez que hablaron con él, él indicó que estaba realizando un servicio de Villacanales hacia Amatitlán. A partir de ese momento, familiares no supieron más de este joven. Hoy, las autoridades del Instituto Nacional de Ciencias Forenses confirmaron que Andoni murió a causa de varias heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego. Es importante mencionar que el vehículo en el que se conducía este joven brindando el servicio de taxi aún no ha sido localizado. Autoridades se encuentran investigando la causa de este crimen. En cámara, Eduardo Coco con este reporte. Regreso a Estudios Centrales. Gracias por esta pasión que compartes con nosotros en relación a lo que ha dado a conocer el Inasif sobre la muerte de esta persona que fue localizado en Escuela.